de las familias vulnerables. Poner trapos rojos en las casas se ha convertido en una señal para solicitar ayudas humanitarias por parte de las familias vulnerables. Esta práctica llegó a Caucasia, donde familias pobres reclaman ayuda inmediata de las autoridades. En TCC seguimos acercando personas, acompañando empresas, trabajando por Colombia. Seguimos cumpliendo. Los trapos rojos en las casas, como señal para solicitar del gobierno ayuda humanitaria, llegaron a las solitarias calles de los barrios San Rafael y Clemente Arrieta de Caucasia. Los humildes habitantes de estos sectores aseguran que están aguantando necesidades. La mayoría de las personas, los habitantes de este barrio, son gente que trabaja en el diario vivir. Son albañiles, son gente que salen a vender en las calles. Gente que de verdad no tienen un sueldo fijo. Entonces, la comida se ha escaseado por tantos días de la cuarentena que hemos tenido que cumplirla. La misma situación se repite en el barrio El Castillo, donde sus habitantes aseguran que están aguantando hambre porque no pueden trabajar y las ayudas no les han llegado. Y es todo el mundo aquí del mototaxismo, del diario de vender en la calle y ahora no lo podemos hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estamos pidiendo al gobierno que nos ayude, porque nos vamos a morir. Si no nos mata el virus, nos va a matar la hambre. La alcaldía explicó que las ayudas se han estado entregando en diferentes sectores, pero que no han sido suficientes para abarcar todo el municipio.